Siéntate Ay, pero no me mueves el lápiz Es que parece que no me entiendes ¿Eres? Pendejo Pregúntame por qué ¿Por qué? Ay, dilo de nuevo ¿Por qué? Es que tú me estás llenando de ira ¿Cómo? O sea que me estoy enojando por tu culpa Es que no haces las cosas de las que tú debes de hacer Porque yo te estoy diciendo siempre que trabajes Y ni siquiera me haces caso, güey Por si no trabajas, te voy a tener que despedir de otras ¡Maya! Cállate, cállate ¿Y si no quiero qué? Te parto Madre, jefecito No me digas jefecito, dime jefe Son pendejón si quieres ¡No, idiota! A ver Ya estoy harto de tus pinches insultos hacia mí Ay, hijo puta ¿Sabes qué? ¿Qué? Estás despedido Pinche pitohango ¿Tu madre qué? No tengo madre Y además Tienes que hacer algo Como construir Hace cuenta que se cruzan Pero se pelean Y así se termina una Una amistad ¿Sabías eso? Qué dato curioso, ¿verdad? Además Yo quiero un lego Porque me hace falta eso Te lo juro Y no sé por qué chingados Es que tengo algo que decir Oye, ¿me estás escuchando? Oye, es que Hay algo Ese no es mi pedo Lo que importa es tu mamada Mira, pendejo Ay, no me importan los pleitos Voy a ir Te despido Así me gusta, güey Ven aquí Órale Oye Cómo me cagan los enanos Me siento infeliz Infeliz El ladrón huye ¿Y a mí qué me importa? Así ven de saber Que yo soy tu Cállate Pues ya sé Ay Mi cabeza Mi coco ¿Quién fue? Me van a arrestar Mierda Voy a ir a la cárcel No, no, no quiero No, no quiero